Música Finta de fresa que navega Un centenario se cuelga La suela ensangrentada Y no es por la guerra Trae pajada una cuarenta Puesta por si hay un problema Las balas nunca se atoran Se traen manos correctas Prendo un gallo y jalo guitarras Un trago exótico y pa' cruzarlas Un pase del balón Y la treinta y tres no falla El béisbol es mi deporte Por eso a los dringos les meto conrones Un puño de fresa y me pierdo Con el equipo vayan los encerrones Su compa Oscar Maidon Y con esto nos vamos bien Rezo compa Polo Yes sir compa Oscar Puro Mexicali Y arriba Jalisco viejo Uuuuuh Ouuuuh Jalisco viejo No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.